Muy buenas, soy Milla y hoy estamos en el aeropuerto de Barcelona porque tengo que coger un vuelo para Estocolmo, nos vamos a visitar el polo norte pero antes vamos a hacer una parada en la sala VIP nunca he estado en una sala VIP de un aeropuerto y vamos a ver que encontramos vamos para adentro la primera cosa para poder acceder a la sala VIP es pasar el control de acceso digamos que facturar, facturar y hacer el control de embarque así que es a lo que voy, lo que pasa es que allí no se puede grabar entonces pues no puedo grabar, evidentemente mirad que hemos encontrado nuestro vuelo, este de aquí con este nos vamos al polo norte, pero primero sala VIP ya hemos hecho el control de acceso y ahora sí que sí nos vamos para la sala VIP ¿qué habrá? ¿habrá de comer? ¿habrá para dormir? ¿para ducharse? quién sabe, vamos a descubrirlo aquí estamos, la sala VIP Pau Casals que era el compositor del himno de las Naciones Unidas y esta escalera nos va a llevar a ese lugar que en verdad tengo muchas ganas, tengo muchas expectativas gran expectativa o gran decepción ya estamos dentro de la sala VIP y es mucho mejor de lo que me esperaba ya estáis viendo que detrás mío tengo un buffet completo que puedo coger lo que quiera y os lo voy a enseñar, mirad empezamos teniendo una gran cantidad de bebidas todo esto puedo coger tantas como quiera beberme, tantas como quiera coger olivas, patatas aquí tenemos si queremos unas tostaditas, unos sándwiches pero si los queremos ya hechos también los tenemos es brutal, es brutal también tenemos otros localitos y si nos gusta lo dulce tenemos un montón de cositas dulces y frutita, frutita para cuidarnos pero no solo eso, sino es que esto es enorme ahí tenemos la cafetería por si queremos toda variedad de cafés y mirad, mirad, enchufes en todas las mesas para cargar nuestros dispositivos un montón de mesas para comer evidentemente espacios más íntimos como en plan para estar de chill, hablando, reuniéndote también tenemos ahí unas tumbonas, mirad, vamos a ir rápido vamos a ir corriendo mirad, si es que esto parece la recepción de un hotel y aquí tenemos unas tumbonas que son para puro, puro dormir viendo el exterior aquí podemos estar descansando estirados de chill mientras esperamos las salidas porque las tenemos aquí al lado es de locos, la verdad es que es de locos ahora os diré el precio pero aún me quedan más cosas para enseñaros este es el espacio de trabajo silencio absoluto bueno, silencio absoluto en toda la sala que hay silencio porque evidentemente no hay nadie aquí están mis maletas con toda la ropa nórdica para poder aguantar el frío y hay unas cabinas por si quieres tener una conversación íntima privada pues aquí nos podemos sentar y maldita sea aquí no se escucha nada nadie te escucha nadie sabe qué negocios estás cerrando y lo que os quería decir esto me ha costado únicamente 25 euros por persona que al cambio serían creo que unos 500 pesos mexicanos que a ver es dinero pero puedes comer ilimitadamente ya sabéis que la comida del aeropuerto es cara o sea se amortiza puedes estar tranquilo y además puedes estar trabajando adelantando cosas antes de subir al vuelo de locos evidentemente también tenemos baños unos baños muy bonitos muy bonitos esto con el tacto sí, 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 sí y también veis que esto es enorme o sea veis que esto es enorme porque no dejamos de caminar por nuevos sitios y si vienes con tus compañeros de empresa tienes aquí una sala de reuniones una sala de reuniones privada para hacer tus propias conferencias creo que voy a poder acceder tendremos que pedir la llave tendremos que pedir la llave pero una sala de reuniones de locos ya hemos salido ya de la sala VIP bueno ya he salido tanto que estoy ya en el avión así que ahora entramos y os junto a la cocina ya estamos dentro del avión ya bueno ya hemos acabado de vivir la experiencia de lo que es la sala VIP yo ya despego aquí a Estocolmo para grabar pues la nieve, los reinos wow, tengo una de vídeos pensados increíbles pero mi conclusión yo creo que es que es muy recomendable si venís con muchísimo tiempo y sobre todo con mucha hambre o con mucha faena con muchas digamos cosas que hacer de trabajo que cojáis la sala VIP si son precios razonables como el que hemos visto hoy porque la verdad es que es un espacio muy tranquilo muy cómodo yo ya estoy comido para todo el viaje la verdad es que yo la recomiendo y hasta aquí llega el vídeo de hoy ya sabéis darle like compartirlo con todos vuestros amigos y hasta la próxima y hasta la próxima